Hola, si le vendes a empresas, seguramente te has preguntado cómo planeo muy bien la prospección a mis clientes. El mercado empresarial es un mercado muy competido y por eso quiero traerte cinco aspectos fundamentales que debes saber antes de prospectar tu cliente empresarial. Número uno, ¿cuál es el potencial de facturación de ese cliente? Define la variable que te va a permitir filtrar entre los clientes que te pueden facturar más o te pueden facturar menos. No necesariamente es que la empresa sea más grande. Puede ser el número de empleados, número de empleados en las instalaciones, número de transacciones, etc. Número dos, ¿cuál es el sentido de urgencia que puede tener ese cliente? ¿Qué hace que ese cliente sea más importante para ti? Por ejemplo, una empresa de mensajería que estuve asesorando, identificaron que los clientes con mayor sentido de urgencia son los que tienen que llevar su producto desde sus instalaciones hasta su cliente final. Identifica eso en tu negocio también. Número tres, ¿qué tanto conoces de la empresa? Identifica su página web, sus redes sociales. Si conoces a alguien dentro, pregúntale o sus estados financieros para las que cotizan en bolsa. Número cuatro, ¿quién es el interlocutor clave en esa empresa? Los cargos que toman la decisión y la persona que ocupa el cargo. Y número cinco, ¿a quién conoces que te puede llevar rápidamente ese cliente? En tu listado de empresas como clientes potenciales, califique estas cinco variables y seguramente vas a saber por dónde empezar. Chao, chao.